muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la de sección del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi bloco de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de este fantástico juego gratuito que nos llega de la mano de piqué en ese juego de bitcoin que podemos disfrutar de él de forma totalmente gratuita a partir del próximo jueves en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí diferentes fotografías resto características y descripción como le podremos añadir y jugar siempre gratis por muy fácil el próximo jueves hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí nos aparecerá un botoncito obtener le daremos obtener nos lograremos en nuestra cuenta de piquen o bien queremos una cuenta y listo podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas dios